Eugenio Provence fue el ganador de la final del TC2000. Bueno Eugenio, una carrera accidentada al principio, pero supiste aprovechar el momento y meterte ahí en el lote de punta. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que contento. Pudimos, como decís vos, sortear ese obstáculo en la largada, pasar ahí varios autos y después, bueno, traté de enfocarme en ir para adelante y hacer mi carrera. Contame el ritmo del auto, ¿cómo venía? Venía muy bien, quedó muy bien equilibrado. Si bien no pude hacerle una diferencia a Ayrton, sí pude defenderme muy bien, hacer bien la última curva para salir bien a la recta y bueno, con eso pude defenderme. ¿Se gastaron un poquito los espejos? Digo, ¿te venía Ayrton de atrás? Sí, sí, igual traté, como te decía, de enfocarme en hacer mi ritmo, en ir para adelante. Si bien, como te digo, no pude escaparme, sí sabía que, bueno, que si no le daba una chance no se iba a poder tirar, salgo chocándome y bueno, por suerte nos pudimos respetar bien. ¿Encontraste una mejoría en el auto de lo que fue ayer? Sí, sí, sin dudas. Cambiamos todo el setup del auto para hoy domingo y bueno, resultó muy bien. ¿Qué me podés contar de la pista? Una pista muy exigente, muy exigente, muy rápida y linda para manejar. Así que bueno, nada más que eso. Felicitaciones nuevamente, a pensar en lo que viene. Muchas gracias, déjame agradecerle como siempre a todo mi grupo de sponsors que me siguen dando una mano, a todo el equipo, a toda mi familia que está siempre apoyándome y bueno, esta carrera de cárcel a mi mamá que está pasando por un momento difícil, así que para vos mamá que se que va a salir adelante. ¡Gracias!